Las personas, a veces hablamos de la Torah y la persona se va, es como si le habláramos de un terremoto. Usted sabe que cuando cuidamos la Torah, estamos cuidando nuestra vida. A veces pensamos, yo voy a cuidar la Torah, a veces nos dice, cuida la Torah, le dice en Yoshua 1.9. Yoshua 1.9, cuida, ¿verdad? Cuida de hacer todo lo que mi sierva te ordenó para que todos tus caminos tengan éxito. Y pensamos, decía, yo voy a cuidar la Torah porque voy a llegar a tener una empresa. Voy a cuidar la Torah porque voy a esto, o voy a lo otro. Usted sabe que cuando Hashem le dice a Yoshua, cuida la Torah, es porque está diciendo, cuida tu vida, que es importante. A través de la Torah. Una persona que no cuida su vida, no le importa. Una persona que no, la que no le importa cómo cuidar su vida, que es lo correcto, camina como los ciegos, sin camino, ni sabe dónde se encuentra, ni sabe por dónde va, y sigue tropezando a cada instante. La diferencia del justo que tropeza siete veces, es que se levanta ocho. La diferencia del malvado es que tropeza siete veces y sigue tropezando setenta. Y aún, cien veces. Cuando la Torah, ¿verdad? Disculpe, cuando en el pasto de Yoshua dice, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Está hablando de tu salud, para que tengas éxito en tu salud y seas buena. Para que tengas espiritualidad, para que tengas paz, para que tengas luz, para que tengas sabiduría, para que tengas entendimiento, para que tengas discernimiento, para que puedas servir a Hashem en la tierra del viviente. Yo no voy a esperar a entrar al mundo venidero para servir a Hashem. Yo necesito comenzar a servir a Hashem y a pensar, a cuidar mi vida para cumplir el propósito que tengo aquí. Pero mientras cumpla el propósito, también me voy gozando con Hashem. No voy a esperar a entrar al mundo venidero a Bolámbara para entonces comenzar a glorificar y hacer las cosas correctas delante de Bolámbara. No, la voy a hacer desde ahora. Desde ahora. Y no la voy a hacer porque quiero entrar a Bolámbara. La voy a hacer porque realmente quiero hacerla. Porque es una forma de mostrar a Dios cuánto realmente me importa Él, cuánto me importa mi vida para Él. Y así podemos ver la Torá no como si fuera una ley, sino como si fuera una ancla para poder avanzar y cuidar. Una protección para poder proteger y cuidar mi vida en el camino que estamos viviendo. Y entonces, a través de la Torá, cuidar mi vida para entrar al mundo venidero. Que tengan excelente vida. Salomarajé. Buen provecho a todos. Nos vemos pronto en el próximo video.